Música Para poder obtener el logotipo y esa cosilla fea que le estoy señalando en el video Hay que juntar una mínima cantidad, una hermosa cantidad de 25 mil dólares Una próxima de 450 mil pesos mexicanos Me estaré dejando las conversiones en la pantalla para que vean más o menos Así que nada, gástele papá para que obtengan esa cosilla ¿Hay alguna manera posible de conseguir GP gratis? Es posiblemente la pregunta más recurrente en Contra Wars Y mi respuesta a ello es Simón Pero obviamente es mediante un bug Les estaré dejando igual a Screenshots en la pantalla para que vean esa cantidad hermosísima de GP Obviamente es bug, no sé si todavía está activo esa cosa ya que lo hacían por Congregate No voy a decir la manera que lo hacían Pero para que tengan en cuenta que lo pueden hacer sin ningún tipo de hack Es un bug que se le pasó a Contra Wars ¿Cómo les queda papá? Los Customs más tardados de Contra Wars es el de HK417 Que son 3 millones más o menos de experiencia Igual a AEC 971 con 2 millones y pico Casi 2 millones y medio Scar H con 2 millones casi y medio O sea hay bastantes armas que son de más de 2 millones Si quieren que haga un video en especial de eso Déjenme en los comentarios Y se me olvidó pasarle que si alguno de ustedes ya conoce alguno de estos datos curiosos Déjenme en los comentarios y ponga unos que quieren cañada para el siguiente video Y bueno, vámonos con el siguiente papu La opción de Turnmate Kills Estaba diseñada, bueno, como su nombre dice A aparecer las muertes que habías ocasionado Porque un amigo se te atraviesa a él, tonto Le abre la cabeza Bueno, esos tenían planeado para HC Pero al fin y al cabo nunca funcionó De hecho lo están viendo en la pantalla Nunca nadie en Contra Wars tiene que tener uno o alguna marca que no sea cero Todos tienen que tener cero ya que fue un error de Contra Wars en programación Vamos con la siguiente papu Se puede crear un clan con más de 5 caracteres Como por ejemplo KinkHC son 5 Prime son 5 Razors son 5 Bueno, eso para hacer esas cosas de ponerle más de 5 caracteres Es mediante modificaciones entre comillas Muy bien no sé cómo hacerlo pero me lo dijo un moderador No voy a decir su name Pero bueno, pueden buscar clanes Y creo que hay uno que se llama Banet Que tiene más de 5 letras obviamente Así que nada, es un dato curioso que a lo mejor no sabían Y yo tampoco Vamos con el siguiente Bueno, ahora les va un dato curioso Que es ¿Cómo le hacen para dar el suculento Banecito? Los moderadores Bueno, esto me lo dijeron No exactamente como les voy a decir Pero sí es similar Es prácticamente poner un código en un tipo de servidor Por así decirlo Que es por así decirlo Estilo Minecraft Que le ponen barra, player, ban, tiempo Eso igual les estaré dejando aquí en la pantalla Como es más o menos No es exactamente así Pero es el mismo concepto Es algo por si no sabían Por si tenían duda De que a lo mejor se lo decían al moderador O como le hacía Y pues es algo curioso Bueno, otro dato curioso Es que en la página oficial de Contract Wars Tienen a un moderador Que es hispanohablante O sea, que habla como tú y como yo Habla, que me entiende prácticamente Y cuando ustedes mandan un mensaje A Contract Wars Normalmente les tienden a contestar en inglés Ya que se les prohíbe No sé si hay más Pero hasta donde sé Se le prohíbe al moderador Que habla español Que conteste en español ¿Por qué? Porque esos los developers O los moderadores Están checando constantemente Y yo opino Que, bueno, también me comentaron Que están checando los mensajes Que contestan Para ver qué información dan Y pues no los entienden Si no entienden Si escriben en español Si es un dato curioso Que, bueno, yo tampoco sabía Me asombré algo Bueno, posiblemente te hayas preguntado ¿Cómo se hacen las animaciones En Contract Wars? No es igual ver las animaciones Antes del juego Que posterior al juego En el juego las es como recargan Con su colorcito Pero antes del juego Se ven bastante diferentes Y les dejaré un video con ello Bueno, con ustedes Posiblemente la primera screenshot De Contract Wars Que tiene aproximadamente 5 años de antigüedad Y bueno, es todo de mi parte Espero les haya gustado el video Suscribanse si no están Y hasta la próxima Y gocen de la imagen Pequeñito ¡Suscríbete!